Yo ya sé lo que pasa Raps bajo capas se mecen como sombras En esta jungla lágrimas escarchan El humo las tapan Almas de pijos no se asoman Tiene miedo de mirar un espejo al Encontrar a una persona Tiene miedo de Enloquecer Enloquecer Por distinguir el estrés Por un día cambiarse de pies Por sentir su alma ensuciada una vez al mes Por no llegar al final de este Por abusar de lo que más guste Le hablo claro siempre y si quiere de usted Cada amanecer subiendo a la azotea Llamando a viejos dioses A sonar la base Desde la ciudad Llamando a viejos dioses Tesoro al otro lado En medio cristal de diamantes En la mano una piedra más fría que mi mente Corazón cálido Si bien en tiempos malos aprieta los dientes La unión hace fuerza Apúntalos de siempre Mentiras y avaricias Lo que a ellos no les hace corrientes Mira colabo conmigo no la intentes O si quieres puedes nada demostrarme Por sobradas de estilos y mensaje Por querer hacer de chulo en calle Me sobran dos frases en un tema tuyo Para destacarme Pon un micrófono cuando duerma A boca abierta sobre la almohada Preferirás no haber escrito eso que llamas canciones Al escucharme soltar entre sueños Parrafadas Saque la bandera Pequeño bandolero Te agobia el estrés del que serás Y se quedas el bolsillo a cero No ataques la barriada Y júntate Desde arriba Desde donde quitan las pilas Subtitulado por Jnkoil